¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que así hablan el Salvador, ¿sabes? ¿Ustedes hay un camino? Yo tuve la fortuna, el honor de que Álvaro aceptara una invitación mía en el 2002 cuando grabé un unplot algo que no se había hecho nunca ya y fue la primera vez que se pasó un concierto en vivo por televisión Realmente no sé ni cómo haces esto porque no me conocía todavía Pero ya te había visto y sabía que eras una súper artista Romero Y esta es una canción muy especial Se llama Si te hubiera conocido antes Si te hubiera conocido cuando no nací el sol cambiaría el sonido cambiaría el sonido y la voz que se escuchó y la voz y la voz con tu imagen hacia un mundo sin control si te hubiera conocido si te hubiera conocido cuando todo comenzó nos ayudan las miradas nos ayudan las miradas que se cruzan para hablar sin decir una palabra nos juntamos para hablar la mitad la mitad, la mitad la mitad y la mitad no Que te beso sin parar Si te hubiera conocido antes No moríamos en el mar Nos ayudan las miradas Que se cruzan para hablar Sin decir una palabra Nos juntamos para hablar La mitad La mitad de la mitad La mitad Si te hubiera conocido antes 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 Si te hubiera conocido antes